Chano se internó en una clínica de rehabilitación Chano se internó en una clínica de rehabilitación El músico se acercó por propia voluntad en un centro adventista de Entre Ríos y sorprendió a todos. Entérate el motivo, en la nota. En medio del escándalo por las denuncias de Milita Bora, Chano Charpentier se internó por motus propio en una clínica de rehabilitación adventista de Entre Ríos. El exlíder de Tam Biónica ingresó al centro adventista de vidas Ana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex del Otro, su primer disco como solista. . Sin hacer referencia a las adicciones del cantante, su manager Maximiliano Rodríguez advirtió en diálogo con la viola . . Fue a bajar las revoluciones, a acomodar ideas y agarrar hábitos deportivos. . . El motivo de su internación se debe a proporcionar un mejoramiento en el funcionamiento del cuerpo como de la mente y en la relación que existe entre ambas. . . A su vez, el centro que tiene como fundadores a dos pastores adventistas hace más de 30 años, tiene un enfoque espiritual. . . . Por otra parte, el costo de la internación oscila entre los 1.500 pesos por día y los programas de tratamiento de estrés duran una semana, mientras que los relacionados a las adicciones pueden extenderse a los 14 días. . 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 En la nota. En medio del escándalo por las denuncias de Milita Bora, Chano Charpentier se internó por motus propio en una clínica de rehabilitación adventista de Entre Ríos. El exlíder de Tan Biónica ingresó al Centro Adventista de Vida Sana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex del Otro, su primer disco como solista. Sin hacer referencia a las adicciones del cantante, su manager Maximiliano Rodríguez advirtió en diálogo con la viola. El exlíder de Tan Biónica ingresó al Centro Adventista de Vida Sana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex. Fue a bajar las revoluciones, a acomodar ideas y agarrar hábitos deportivos. El exlíder de Tan Biónica ingresó al Centro Adventista de Vida Sana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex. El exlíder de Tan Biónica ingresó al Centro Adventista de Vida Sana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex. A su vez, el centro que tiene como fundadores a dos pastores adventistas hace más de 30 años, tiene un enfoque espiritual. Por otra parte, el costo de la internación oscila entre los 1.500 pesos por día y los programas de tratamiento de estrés duran una semana, mientras que los relacionados a las adicciones pueden extenderse a los 14 días. El músico se acercó por propia voluntad en un centro adventista de Entre Ríos y sorprendió a todos. Entérate el motivo, en la nota. En medio del escándalo por las denuncias de Milita Bora, Chano Charpentier se internó por motus propio en una clínica de rehabilitación adventista de Entre Ríos. El exlíder de Tan Biónica ingresó al Centro Adventista de Vida Sana Puigari para llegar bien a su presentación el 9 de mayo en el Gran Rex del Otro, su primer disco como solista. . Sin hacer referencia a las adicciones del cantante, su manager Maximiliano Rodríguez advirtió en diálogo con la viola. . . Fue a bajar las revoluciones, a acomodar ideas y agarrar hábitos deportivos. . . El motivo de su internación se debe a proporcionar un mejoramiento en el funcionamiento del cuerpo como de la mente y en la relación que existe entre ambas. . . A su vez, el centro que tiene como fundadores a dos pastores adventistas hace más de 30 años, tiene un enfoque espiritual. . . . Por otra parte, el costo de la internación oscila entre los 1.500 pesos por día y los programas de tratamiento de estrés duran una semana, mientras que los relacionados a las adicciones pueden extenderse a los 14 días. . 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